Aleluya Aunque el diablo venga como un león Aunque el diablo venga como un león Cayendo en mi maña devoradora Tengo quien me defienda toda hora El escudo de mi vida es mi señor Me libró de la peste destructora También del aso del cazador Me libró de la peste destructora También del aso del cazador Y por su gran misericordia Me dio el gozo de la salvación Y por su gran misericordia Me dio el gozo de la salvación Y el poder de mi señor Te representa Satanás Tú vienes como un león Buscando a quien devorar Y a mí me guarde el león De la tribu de Cuba Porque el ángel de Jehová Acampa en este coliseo Aleluya Para conmigo y gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gracias! 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 Hoy que tengo la mira puesta en Dios Hoy que tengo la mira puesta en Él El escudo de mi vida en su palabra Miro por el espejo retrovisor Y el enemigo hace ya en mis espaldas De mi vida esperando una ocasión Pero Cristo es el dueño de mi alma De mi vida esperando una ocasión Pero Cristo es el dueño de mi alma Miro el gozo de la salvación Cuando mi vida estaba condenada El gozo de la salvación Cuando mi vida estaba condenada Que el poder de mi señor Te representa Satanás Tú vienes como un león Buscando a quien devorar Y a mí me guarde el león De la tribu de Cuba Porque el ángel de Jehová A campaña alrededor ¡Aleluya! ¡Cielos defienden! ¡Aquí ven, hermanos! ¡Cielos defienden! ¡Cielos defienden! ¡Aleluya! 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 Como aquel gallo que quiso dar pelea Como aquel gallo que quiso dar pelea Yo confiado y que vale gozarle Llevándole al templo para que viera Y los reinos del mundo prometió darle Pero mi señor le respondió Tú no tienes nada que vas a darme Pero mi señor le respondió Tú no tienes nada que vas a darme Jesús a los tres días se levantó Resucitando pudo demostrar Jesús a los tres días se levantó Resucitando pudo demostrar El poder de mi señor se representa Satanás Tú vienes como un león Buscando a quien devorar Y a mí me guarda el león De la tribu de Judá Porque el ángel de Jehová Acá para mi alrededor El poder de mi señor se representa Satanás Tú vienes como un león Buscando a quien devorar Y a mí me guarda el león De la tribu de Judá Porque el ángel de Jehová Acá para mi alrededor De la tribu de Judá ¡Eh! ¡Vámonos! 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 ¡Aplausos para el Dios vivo!